¡Hola a todos amigos y bienvenidos a Naturalista en Casa! Este es nuestro segundo programa y en él vamos a hablar de micología. Para ello vamos a contar con Óscar, que es un gran experto y un gran amigo, y nos enseñará algunas de las especies que vamos a poder ver. Nosotros vamos a intentar enseñaros muchísimas de las especies que tenemos en nuestro entorno. Para ello tendremos que adentrarnos en Robledales, iremos a nuestra dehesa tan querida, y vamos a empezar el programa dando una vueltecita por un pinar y ver en él qué especies podemos encontrar. Hemos encontrado el tan apreciado níscalo por muchos de vosotros. Aquí le tenemos, como veis, yo los níscalos siempre los suelo coger en zona de Pinares. Como veis, el níscalo es casi todo de color naranja. Su sombrero es de color naranja, sus láminas de color naranja y su pie también debe de ser de color naranja. Un gran identificativo para no confundirle con el falso níscalo es que si nosotros hacemos un corte en sus láminas, o incluso cuando cortamos este níscalo, segrega un látex de color naranja y el falso níscalo le segrega de color crema. Este níscalo es inconfundible porque en el momento que le tocas tus dedos se van a poner de color naranja. Estamos en una zona de pino resinero mezclada con pino silvestre. Es una zona donde más le gusta salir a la siguiente especie. Vamos a hablar del Boletus eduli. Para muchos, hablando gastronómicamente, es el rey de la micología. A mí es una seta personalmente que me encanta coger porque es muy robusta, es muy fuerte, ¿no? Tiene un pie, pues, súper compacto. Su carne es blanca, la carne es subcuticular, o sea, si levantáramos o raspáramos un poquito el sombrero del Boletus, sería de un color rojizo. El sombrero suele ser marrón, un marrón clarito, ¿vale? Y depende cuánto le den la luz puede llegar a ser casi, casi hasta blanco. Tiene una cosa que muchos la califican como identificativo, que es que tiene una línea en el sombrero que le forma una pequeña línea blanca. No llega a ser exacto, pero sí que es verdad que es un buen identificativo. Vamos a enseñarosle y así le podéis ver más de cerca. Mirad, pues venían tres debajo del pino, ¿vale? Y aquí está la pequeña línea blanca de la que os estaba hablando, ¿de acuerdo? ¿La veis? Nos hemos venido hasta este Robledal, que está en las cuestas de Torreseca, en el término municipal de Jarendilla de la Vera. Hemos venido hasta aquí porque este enclave es idóneo para mostraros las siguientes setas que queremos que veáis. Vamos a hablar de la familia de las amanitas. Seguro que todo el mundo conoce la amanita cesárea, porque es la reina, hablando también en temas de cocina, ¿no? Pero en esta familia también tenemos la más mortal, que es la amanita faloide. Vamos a ver si podemos encontrarla y daros algunos datos curiosos sobre ella. Buscando otras especies por el Robledal, pues nos hemos topado con una que está en la lista roja y en peligro de extinción. Se trata del Boletus Regio. Su sombrero es de color violeta, violáceo, tiene un pie corto y de un amarillo muy intenso. Su esponja también es muy amarilla y tiende a azulear cuando se le toca. Ya os digo, está en peligro de extinción y aunque sea comestible, pues os agradecería a todos que, aunque le vierais, pues le dejara ahí en el campo. Mirad qué naranja más potente tiene esta seta. Estamos hablando de la amanita cesárea, la reina de la micología, por decirlo de alguna manera. Es un excelente comestible. Se la conoce como seta de los césares o huevo de rey. Las características de la amanita cesárea son que tiene un sombrero de color naranja, a veces más vivo que otras. Sus láminas son también de color naranja, su pie, que es un identificativo para poder conocer bien a esta seta, debe de ser siempre de un color amarillento tirando anaranjado. Y al igual que todas las amanitas, pues nacen de un huevo, por lo tanto tendrán esta especie de vuelva. Aquí tenemos varias fases y os vamos a enseñar algo sobre las amanitas y en concreto sobre la cesárea. Mirad, la cesárea nace siempre de un huevo blanco, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que está recubierta entera y para que no haya confusión es conveniente raspar o quitarle parte del huevo hasta que sale este color naranja tan vivo que tiene. Entonces ya no tendremos lugar a confusión. Y ahora sí que os pediría muchísima atención a todos. Vamos a conocer a la amanita faloide. Mirad, la faloide pues tiene su sombrero, es de color oliváceo, es un verde aceituna. Sus láminas son blancas y su pie es de color blanco. Lógicamente y como todas las amanitas y hemos hablado, nacen de un huevo y bueno, aquí tenemos pues lo que es la vuelva. Esta es la seta más mortal que podemos encontrar. 30 gramos de esta seta pueden llegar a matar a una persona. De hecho en 2006 o por ahí una familia en Polonia comieron en un guiso esta seta, murieron dos y los demás tuvieron que ser trasplantados de hígado. No debemos de recolectar setas que no conocemos porque un error como este nos puede llevar pues al otro barrio. Hay una gran controversia entre arrancar o cortar la seta. Yo creo que en todo eso lo que influye es el micelio. Os preguntaréis qué es. Bueno, el micelio es lo que está debajo de tierra y de dónde nace la seta. Para ello lo podremos asemejar a un manzano y la seta sería su fruto. Entonces lógicamente para arrancar el fruto lo que tenemos que intentar es hacer el menos daño a ese manzano. Hay setas como el boletus que a la hora de arrancarla haciéndole movimientos circulares nos traemos muy poquito de micelio. Pero hay setas como por ejemplo la lepista nuda que es el pie azul que si intentamos arrancarla nos traremos un gran tono de micelio. Por eso yo personalmente considero que hay unas que deberíamos de cortar y otras que deberíamos de arrancar. Es cierto que no hay ningún estudio que nos diga exactamente qué es lo mejor para la seta. Hoy os presentamos a Óscar. Hemos encontrado una seta que nos va a explicar que seguramente a muchos nos gustaría tocar, ¿verdad Óscar? La verdad es que sí, porque se trata de Falus impudicus, más conocido como falo diondo o falo perruno. Su característica principal es que tiene un olor nauseabundo. No tiene ningún interés, pero llama mucho la atención cuando se la ve en el campo. Llama la atención por su forma de fálica, como su propio nombre indica, y principalmente por su olor hediondo. Terminan siendo así, pero son falales y nacen todas de huevos. Una seta curiosa, que se va a ver mucho para que sepan lo que es. Sin ningún interés, nada más que el que hace en el campo. Bueno, pues aquí tenemos una de las setas más impresionantes y más bonitas, a las que más gustan visualmente a los niños y a todo el mundo. Se trata de Amanita muscaria, también conocida como seta de los enanitos, por sus colores, su forma. Recuerda la casa de un enanito y visualmente es muy bonita, pero es muy tóxica. También hay que tener cuidado y saber reconocerla, porque se nos pueden presentar ejemplares lavados, como este, sin una sola placa por encima. Y podemos confundirla con un excelente comestible, como es la Amanita cesárea. Para eso no hay más que dar la vuelta y ver que esta es blanca totalmente, al contrario que la cesárea es amarilla. Siempre tener esa precaución y se reconocen fácilmente. Hemos encontrado una seta, para que todos veáis que no todas las setas están en el suelo, ¿verdad Oscar? No, no todas las setas salen en el suelo, en los árboles salen bastantes setas. Unas son dañinas para los árboles, otras, casi todas las que salen en los árboles son dañinas para ellos. Pero bueno, en este caso la peculiaridad que tenemos que encontrar una de las setas para mí, de las más bonitas y de las más peculiares. Se le llama melena de león o barba de chivo, ericius erinacius es su nombre. Es una seta súper rara, súper escasísima y está incluida en la lista roja. Es comestible, pero no merece la pena. Pero es una seta súper súper peculiar, nos recuerda a la barba de un chivo o la melena de un león. Una seta muy 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 bonita y a proteger. Ver, fotografiar y se acabó. Bueno, Fernando, pues mira, aquí nos hemos encontrado una parejita de boletos aéreos, aunque ya va muy avanzada temporada, pero para enseñarlo nos valen. Uno de los boletos más perseguidos, más famosos, culinariamente es muy rico de comer. Boleto negro, boleto de jara, tiene 50.000 nombres. Una especie que inunda las dehesas y nos hace pasar unos momentos fantásticos. Estos salen fácil, salen aquí en un terreno un poco arenoso, pero muy bien. Bueno, están un poquito maduros. Es uno de los boletos más buscados y más ricos que hay. También se le puede encontrar en otro tipo de terreno, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, sí. Se le puede encontrar en muchísimos tipos de frondosas, en castaños, en roble. Tiene un hábitat muy cosmopolita. Menos en pináceas, que no sale, pero siempre en frondosas. Pero ahora su momento ha sido una semana atrás, su momento en las dehesas. Nos hemos venido a nuestra querida dehesa, a la dehesa en Armona de la Mata. Aquí os vamos a enseñar algunas especies diferentes. Vamos a ver si las encontramos. Lepistanuda o conocido vulgarmente como pie azul. Se le conoce con este nombre porque su sombrero es de un color azulado, color violeta, que a medida con el paso del tiempo y va envejeciendo, ese sombrero se queda de un color crema. Sus láminas sí que son azuladas y también tirando a violeta. Y su pie es el mayor identificativo, porque excepto algún cortinarius, que creo que no encontraremos por nuestra dehesa, tiene un color también violáceo que quizás ninguna otra seta tiene. Una seta que en la cocina se utiliza mucho para hacer mermelada, a ser una seta así y tener un gusto un poco dulce. Por cierto, y volviendo a hablar del micelio, una de las cosas que hay que saber sí o sí es que cuando arrancamos o cortamos una seta, es súper, súper, súper importante volver a tapar con tierra el agujero que dejamos para que el micelio no sufra. Nuestra barbuda, conocida con ese nombre, es un coprinus comatu realmente. Cuando están jóvenes tienen un sombrero boide con un pie cilíndrico a medida que van creciendo. Su sombrero, cuando se van pasando, se acampana y va segregando una tinta. Y de aquí viene su curiosidad. Esta tinta fue utilizada por Hitler en la Segunda Guerra Mundial para firmar sus cartas. Para reconocer su firma lo que hacían es que cuando entregaban esas cartas, el que las recibía las miraba microscópicamente y así podía ver las esporas de la seta y confirmar que era una carta del mismísimo Hitler. Nuestra querida macrolepieta Procera, esta seta la conocemos todos porque inunda nuestra dehesa. Estamos muy acostumbrados a verla. Es cierto que hay una ley que dice que si el sombrero de esta seta no supera los 10 centímetros no se debe de coger. Esa ley está un poco desfasada porque hay especies que se han introducido, que han llegado, que no la cumplen. Entonces lo mejor es conocer sus características. El sombrero tiene unas escamas que normalmente suelen ser fugaces. Esto quiere decir que con el agua se limpian o se van. Su pie es de color atigrado, es una característica inconfundible para la macrolepieta Procera. Tiene un anillo doble, esto quiere decir que tiene un anillo bastante ancho y siempre tiene que ser movible. Nos hemos venido hasta la Taberna del Loco, al restaurante nuestro amigo Alfonso. Porque qué mejor que acabar un programa de setas que degustando algunos de los platos que nos va a preparar. Vamos para allá, a ver qué nos tiene hecho. Pues vamos a enseñaros un poquito que aquí tenemos unos níscalos, unos boletos de dulis y una maravilla que nos han traído Kike y Oscar. Son morchelas. Morchelas, la tan conocida como... Colmenillas. Bueno, pues aquí tenemos a Alfonso dándole un poquito a la cocina. Mirad aquí los níscalos que nos ha hecho, tremendo. Las morchelas. Esto es un revuelto de boletus, edulis. Esto es pura velocidad, puro sabor. Ese pedazo de plato de níscalos, el revueltito de boletus y las colmenillas. Bueno señores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Os espero en el próximo capítulo de Naturalista en Casa. Y qué mejor que quedarse con Amigo Zeta. Y con un buen brindis por todos vosotros. Salud por todos. Salud. 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 Salud.